Bueno, 50 Amperes nace porque nosotros con mi hermano, que es el guitarrista, bueno, líder de la banda, tenemos un taller de electromecánica, donde estamos con la electricidad todo el día. En realidad, nosotros reparamos motores eléctricos, cargadores de batería, soldadoras, y un día estábamos pensando, bueno, qué nombre ponerle la banda, y viendo un reloj 50 Amperes, y dice, le vamos a poner 50 Amperes. Digo, no, me parece medio chocante el nombre. Me dice, vos hacés mi caso, vamos a poner 50 Amperes. Y hoy por hoy, ya con los años que venimos caminando la cancha, es un nombre que ha quedado en la retina de la gente, así que la verdad que pegó muy bien, es un nombre muy fácil, igual que el logo que utilizamos, es un logo que a la retina es difícil de olvidar. Bueno, pero digamos, hacen Hard Rock, 50 Amperes, hay una relación casi directa. ¿De cuántos años? ¿Cuántos años tiene la banda en la rueda? La banda tiene, ya va a cumplir cuatro años y medio aproximadamente, así que venimos trabajando muy bien, muy firme, la verdad que muy felices, porque hemos logrado un grupo de compañeros muy importante, y es que es algo muy difícil lograr en las bandas, la comunidad primero, la familia, lograr la familia, la verdad que estamos muy bien, muy cómodos. ¿Cuál es la propuesta musical de 50 Amperes? Si bien es el Hard Rock, pero bueno, veo una conga por ahí, entonces, algún ayornamiento particular que le da la banda a los temas, contame un poquito acerca de la propuesta musical. Bien, bueno, ver una conga en un grupo de rock es un poquito por ahí difícil, aunque en bandas internacionales se usa muy mucho, lo que pasa que por ahí como están detrás de los primeros intérpretes, no se ven, pero por ejemplo en bandas como los Gans, en bandas como los Rollins, se usa muy mucho, se utilizan los instrumentos de percusión, van muy bien, y a nosotros nos viene muy bien porque hacemos baladas también, temas propios que quedan espectaculares con lo que es la conga y lo que es la percusión. Bueno, contanos un poquito qué te parece una reflexión, más que nada, acerca de esta posibilidad, esta propuesta que del gobierno nos permite apreciar la música de bandas como la tuya, cualquier propuesta artística, bueno, que tengan esta puesta en escena, sonido, ¿qué les parece a ustedes? La verdad que es fantástico, es fantástico, hay que aprovecharlo, está muy bueno, no se ve, no existe en ningún lado, nosotros recorremos muchas partes del país, y encontrar con lo que nos encontramos hoy en día, la verdad que es fabuloso, es de primera, es como correr en Fórmula 1, para que se hagan más o menos la idea, y bueno, muy contento la posibilidad que le dan a bandas emergentes, como nosotros y otras tantas, de poder participar en este tipo de eventos, para promover lo que es el arte, ¿no es cierto?, viéndolo desde otro ángulo, está muy bueno, nosotros somos de Villa Mercedes, donde tenemos todos los años el Calle Angosta Rock, que en torno a todo ese evento, hay muy mucha juventud, estudiando música, armando cosas, es algo que antes no existía, el rock estaba muerto en la ciudad, y hoy por hoy tenemos más de 90 bandas, han venido bandas nacionales a nuestra ciudad, y la verdad que se quedan muy sorprendidos, porque la relación de población con respecto a las bandas, es enorme, y no solamente el número de bandas, sino la calidad, Villa Mercedes tiene una calidad tremenda, de músicos, de muchos índoles, ¿no?, no solamente el rock, así que está muy bueno, está muy bueno, lo ha generado, yo diría en un 100%, lo que es el evento del Calle Angosta Rock, eso le ha dado un surge tremendo, la verdad que feliz, feliz, porque bueno, tenemos el apoyo que necesitamos también, ¿no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!